No, porque no fue un partido que Contorrey ganó de punta a punta. O sea, jugó bien. Para mí jugó mejor Contorrey de América. Pero no fue partido de 5-0. El gol que hacen es un error muy grave de la defensa de América. O sea, no es que... No es que... No fue la figura del partido, ¿no? Yo creo que sí está claro lo que dice Fondes Mori. No es que no quieran enfrentarlo. Es un equipo fuerte. Lo dije antes de la final. Contorrey juega como jugó contra nosotros. Como jugó contra Corazul. Son un equipo fuerte. Son un equipo común. Es un buen técnico. O sea, creo que hay equipos en general. No es que no te quieras enfrentar. Si te vas a enfrentar, te van a estar ahí. Y van a ser equipos fuertes. Van a ser equipos difíciles. Y sí, pues sí. Me gusta el fútbol. Siempre voy a todos los partidos que puedo. Voy a tratar de estar ahí en la cancha. Observando los rivales y viviendo el fútbol. Porque me gusta. Es una final bastante diputada. Bastante pareja. Yo creo que solamente se conoce el fútbol más alterno, ¿no? Y el que tuvo la oportunidad de pasar. Siempre me parece la comparación. Muchísimas gracias a esta ciudad. De los rivales, ¿no? A pesar de los que son tigres y rayados. Cuando un equipo gana, y otros tigres se sienten presionados por conseguir algo. Los tigres son muy bajos. Son dos equipos que han apostado a tener jugadores de gran calidad para conseguir éxitos. Y en la última década, todo el estado sí, ¿no? Hoy el rey se ha convertido en uno de los tigres importantes en torno a identificar. Se ha ganado. Entonces, obvio, obvio, que cada quien haga un, cualquiera de los tigres, un logro. Y, por supuesto, el profesionador, ¿no? La gente va a querer, los otros equipos también levanten un título. ¿Cómo todos dicen? ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad llegamos? ¿Qué exigencia hay?